Fútbol Picante 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 como candidato para el título la clasificación en los equipos grandes si bien es cierto que es un objetivo es una obligación permanente una exigencia de la afición entonces clasificar yo coincido sí pero después de tantos años de no hacerlo lograr la clasificación significa le gana al américa o sea imagínate la confianza si le gana al américa está para trabajar ganando en una liguilla es fundamental el primer partido es clave bueno a ver a ver a josé ramón el primer partido si él está al nivel de raya este bueno está al nivel de rayados de monterrey si le gana al américa no no está al nivel de rayados pero está para pelear todos josé ramones si le gana a la américa está para para seguir avanzando yo no digo que sea campeón no he dicho la palabra campeón para nada está para pelearle a los que están arriba por supuesto lo mismo américa américa tiene que iguales a la medias américa es un equipo que le gana cruz azul está para pelearle a monterrey y a tigres no quizá para ser campeón pero si pelearles no pero además no puedes descartar a ninguno no sea monterrey y tigres y los veo como favoritos para campeones con el monterrey en primer lugar por supuesto pero el que salga airoso entre américa y cruz azul se acercará a tigres ya monterrey por supuesto seguirán siendo los favoritos los dos equipos regiomontanos por supuesto así le pero se acercará por lo que implicará el eliminar al adversario puede sacar un susto a tigres cuidado es león claro también tigres león o sea si es favorito tigres pero leone leone en su casa juega muy bien como ves a la máquina en lo anímico como ves tú que le dijiste gemes tenía que haber hablado conmigo cuando venía para méxico nunca habló contigo pero bueno no logró calificar el primer torneo si el segundo ahí va gemes ya ya ha dicho pues simplemente se vaya después de ese torneo a ver cómo le va y en este caso si le gana a la américa imagínate lo que significaría la confianza como dice ricardo pero el primer partido le iba a comentar eso la vida anteriormente el primer partido es base base para el resultado final de la eliminatoria sin el partido en la en el azul el cruz azul no sabe como un buen resultado en la américa tiene más experiencia y miguel en manejar ese tipo de partido de ida y vuelta y acuérdate hubo aquí el gol de visitante vale realmente entonces ahí cruz azul ha estado sufriendo defensivamente en que mejoró mejor en la parte final como decía ricardo como que la diferencia de puntos fue tres 27 cruz azul 30 américa claro pero el favorito estamos hablando que de entrada pues es monterrey tigres y luego que pase el américa y en el otro si yo lo veo más parejo en el de morelia el más para américa cruz azul piensas para el juez de américa yo creo que pase el américa y y morelia toluca ahí es donde creo que está muy malada muy igualada la eliminatoria o la que a diferencia de las otras tres series en el américa cruz azul creo que no va a incidir tanto en la forma en la que jueguen la cancha en la que se juega o sea no será tanto una américa que se plante como visitante en el azul si la capital en ambos partidos creo que jugarán como suelen hacerlo en su cancha ambos y recordar nada más de morelia porque poco se habla de morelia nadie quería agarrar ese equipo lo toma hernández y el trabajo que ha hecho es más que bueno en mi opinión es que bueno lo ponen como directivo lo ponen como entrenador campeón lo tienen como todólogo en el equipo y siempre entrega resultado para campeón yo no estoy diciendo que esté para campeón pero bueno ahora no 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 para campeón pero ahora no creen pero no creo ustedes que es una liguilla muy dispareja esta como en muchos años ha sido una liguilla donde parece como dice roberto que los dos equipos de monterrey son no parece son amplios son favoritos quizá más rayados que tigres coincido pero los demás y yo no sé si el américa el américa no ha jugado con la pasta de un campeón cruz azul es un equipo que ha llegado a liguilla pero tiene no es un equipo muy regular que digamos contradice también te contradice león morelia atlas para campeón no está descartado ya no no a morelia atlas pones en redes sociales que el américa a ver una fuerza brutal en la liguilla y ahora dices que no 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 que el américa suele ser un equipo de liguilla pero futbolísticamente hablando la realidad ricardo es que no juega para ser campeón primero hay que llegar a la liguilla no ha jugado no estoy de acuerdo ojalá cambie de liguilla es tigres es un claro tú supón o sea el suponer es es un juego no es decir pasan los cuatro equipos monterrey tigres américa y el ganador de luca morelia ahí no te parece una semifinal en papel que es lo lo más competitivo que pueda haber en el momento en este torneo mexicano o sea una semifinal monterrey contra américa eso sería tigres américa tigres américa sería y monterrey contra toluca pasan esos cuatro sí y monterrey toluca bueno yo veo yo va favorito a monterrey sobre toluca y a tigres sobre la américa si no tal bueno yo muy bien tenemos hoy una falta soy cualquier otro resultado que no sea tigres monterrey sería una gran sorpresa preparado para dar la final de dejar la victoria de la américa sobre cruz azul fight el son así es a los ejemplos de los equipos de monterrey yo no sé tengas algo contra ellos nada más una manera de américa correo hemos hablado de monterrey tigres tan aparte y se dijo para ganar el título hay que ganarlo en el norte en el norte si tienes buena memoria que la tienes porque al campeón por más que lo busco a josé ramón no lo encuentro vamos a pausa ya no te escuchamos nada a chivas no lo encuentra está escuchándonos adiós y va a decirnos quién va a pitar en la liguilla arturo grisio buenas noches arturo buenas noches felipe ramo riso asesor de arturo ramo riso buenas noches no bueno no asesor y